¡Suscríbete al canal! Porque la gente nos está pidiendo el aplauso para... Después de José Alfredo, dormemos arriba. Voy a empezar con una canción que me gusta mucho de José Alfredo. Tal vez la que me guste más. ¡Que se me acabe la vida frente a una copa de vino! Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. ¡Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño! Y que se sienta en tu pecho, de veras, que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo antes decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho, de veras, que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Gracias, muchas gracias 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 Gracias.